La siguiente canción se llama La Tormenta Un poquito menos de retorno Suficiente para caer La lluvia te golpea Con rabia desde el cielo La fuerza que está adentro Si quieres seguir en pie Nuevamente viene a la torrenta Ya sabes que este caso está más honrado Tal vez sea mejor Y que pienso un sueño Que el final de mi bajo Es como una pasión Y se se previene En tu presencia Que pasear un paseo bajo el sol Cuando se hace el amor Como la luna en la luz Si te pones en la luz Que se te pones en la luz Cuando se hace el sol En la luz Que se te pones en la luz Si se me pierdo, si tu pruebas con mi popelón Ya me ha dado que se vuelve, no me vuelvo Conocerás el amor a tu ventana Ya me ha dado que se vuelve, no me vuelve Conocerás el amor a tu ventana Y conocerás el amor a tu ventana